Amigos de YouTube, hoy tengo el honor y placer de conocer al señor Reyes. Mira, Reyes. Madre mía. Este es el señor Reyes. Señor, amigo de los amigos y muy amigo de los García por el Monte. Y para que me conozcáis ahora, mi grito de guerra es el rejijí de las casas colgadas de Cuenca. Allá va. Ay, madre mía. Bueno, y queremos enseñaros unas cosillas. Mirad, unos machos. Mirad, machos de Níscalos. Pero aquí hay Níscalos. ¡Ole, qué caras, qué bonitos son! Níscalos. Y mirad, Níscalos, aquí hay un champiñón. ¡Qué bonito! De aquí que le llamamos morena. Y mirad esto. ¡Hostia! Mirad qué cacho colomerilla. ¿Estas las has cogido por aquí, Copón? Ahora mismo las he cogido. ¡Me cago en la hostia, qué bonita! ¡Mira qué cacho colomerilla! Nada menos que... ¿Qué tienes que decir, Reyes? Esto es... En Cuenca le decimos a esto cagarrias. Y esto es la comida preferida de Felipe VI. Hombre, por supuesto. Ahora, yo sé otras que están mejor que las cagarrias aún, ¿eh? Sí. Los marzuelos. Esa es mi seta preferida. Bueno, amigos, un saludo a todos mis amigos. Venga. Cómo me he juntado aquí con el señor Castellanos, Copón, que es muy roscado. Bueno, venga. Un beso, un abrazo virtual y que viva la seta. ¿Está bien? Hasta luego. ¡Me cago en la hostia!